La noche estuvo marcada por la constante lluvia, lo que no fue impedimento para que los hinchas más fieles acompañaran al equipo. Ya en el terreno de juego el deporte esquindío lució incómodo en los primeros minutos. Jaguares con una propuesta muy defensiva complicaba a los dirigidos por el Nanoprinse. En la segunda parte y en un tiro de esquina ejecutado por Jairo Roy Castillo, llegaría el tanto del 1 por 0 parcial con Jaime Barreiro, minuto 58 y júbilo en las tribunas. Sabemos que allá en Montería un partido muy complicado y tenemos que relucir los dos goles que hicimos acá. Quindío fue dueño del balón y tuvo las opciones más claras. Fruto de la insistencia llegaría el 2 por 0 al minuto 86. Asistencia del recién ingresado Juan Camilo Vela y Roy Castillo remata con potencia para vencer al arquero Ramiro Sánchez. Se logró la victoria, una noche de bendición. Ante un gran equipo que juega bien, ese es un rival de mucho respeto y bueno, contentos, agradecidos a Dios. Fue una noche de bendición. Pensando en la vuelta quedan 90 minutos, de parte nuestra no hay triunfalismo. Creo que hay que pensar en lo que viene y hay que ir a plantear un partido inteligente en la ciudad de Montería. Al final se cumplió el vaticinio, la lluvia nunca se detuvo y el Quindío tomó dos goles de ventaja en el partido de ida. Ahora restan 90 minutos en Montería para conocer al equipo que ascenderá de forma directa a la máxima categoría del fútbol colombiano.